Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura, sé querer. Nos quejamos baja de tiempo, pero me llevo el momento de perder. Tú tenías mucha razón, la hago caso al corazón. Y me muero por volver, y volver, volver, a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Esta música va a enamorar. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Tú tenías mucha razón, la hago caso al corazón. Y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver. Volver, volver, volver. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder.